Ahora hemos estado hablando de que todo el potencial del reino de Dios está dentro de ti pero puede estar limitado y quiero explicártelo déjame explicártelo con esta semilla esta semilla tiene todo el potencial de convertirse en un árbol frondoso en un árbol gigante pero si la siembras en una maceta así de pequeña todo ese potencial se va a ver limitado no importa cuántos frutos pudo haber dado no importa el potencial la maceta es una estructura que va a terminar limitándolo y es igual con nuestra mente Hay estructuras de pensamiento que pueden limitar el potencial de Dios en nuestra vida sabes que algún día leí en un libro de Robert Kiyosaki que durante miles de años los nativos de África y de Asia han usado una especie de técnica para atrapar a los monos de su zona el cazador busca un árbol hace un hueco en el árbol y coloca frutas y nueces en el interior el mono se acerca y mete el puño en el hueco y recoge el alimento ahora como el puño está cerrado verdad y está aferrado a la carnada el mono no puede sacarlo Pero en vez de soltar el puño y soltar la fruta él se retruerce jala y tira y se niega a soltar la comida ahora el nativo regresa con toda tranquilidad y lo captura y lo mata y a veces nuestra mente reacciona de forma similar solo que en lugar de aferrarnos a fruta y a nueces lo hacemos a nuestras ideas lo hacemos a nuestras costumbres a nuestras tradiciones a lo que nos parece seguro quedamos atrapados por nuestros propios pensamientos limitantes Sabes que cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo en Egipto su normalidad su vida cotidiana era exceso de trabajo exceso de labores pesadas de cargas muy fuertes todos los días trabajaban simplemente a cambio de las obras de los egipcios Ellos eran súper fuertes y numerosos como para poder empezar una rebelión pero su esclavitud era más bien mental para ellos esa vida esa vida de fuertes trabajos era lo único que conocían sin embargo Dios aún estaba en pacto con ellos necesito que escuches en esto Dios aún estaba en pacto con ellos como está en pacto contigo Por eso escogió a Moisés para liberarlos ahora yo te pregunto porque a Moisés porque no otro israelita una vez más no era Moisés en realidad era la forma de pensar de Moisés lo que podía los que podía conducirlos a la libertad exterior Porque solo una persona libre en su interior podía conducir al pueblo a la libertad exterior ahora ustedes conocen la historia más que yo después de 10 plagas el faraón los dejó por fin salir a la libertad Pero cuando estaban frente al mal rojo y empezaron a escuchar el sonido de los caballos se dieron cuenta que faraón los estaba siguiendo y entonces tuvieron miedo Y le dijeron algo a Moisés que quiero compartir contigo que está ahí en éxodo 14 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y aquí está un patrón que se repite cuando ellos tuvieron miedo su mente los hizo aferrarse al pasado Porque para ellos era mejor regresar a esa vida normal aunque esa vida normal fuera miserable que atreverse a ir por lo nuevo de Dios Y es exactamente igual hoy en medio de esta cuarentena quizás estamos anhelando volver a nuestra vida normal Pero a muchos de nosotros no nos gustaban muchas de esas cosas de la vida normal odiábamos algunas cosas de la vida de antes de la vida de antes de la cuarentena Y en momentos de depresión es fácil anhelar volver al mismo lugar de donde no queríamos estar a ese lugar donde no éramos felices De hecho yo no pienso volver a la normalidad al menos no en muchos aspectos de mi vida que no me gustaba Sabes que en estos días estaba mirando fotos sé que tú también has tomado la cuarentena para mirar fotos Fotos muy hermosas en las que me veo muy feliz con mi esposa con mis hijos cumpleaños vacaciones muchos momentos especiales Pero la realidad es aunque aunque me veo feliz en esas fotos aunque me veo bien por fuera Yo recordé que en esa época siempre algo me andaba preocupando Siempre algo pasaba que no me dejaba disfrutar ese momento y por más que pasaba y pasaba y pasaba fotos Me di cuenta que en la mayoría de los momentos importantes en mi vida siempre he estado preocupado por algo La vida se me ha pasado y no he disfrutado al máximo esos momentos porque aunque tenía una sonrisa en esa foto Aunque estaba allí mi mente estaba ansiosa en algún otro lado Y si estamos en cuarentena y parece que estamos en problemas por la cuarentena Pero tienes que reconocer que antes de la cuarentena ya teníamos asuntos sin resolver Yo tenía asuntos emocionales que no son culpa de la cuarentena y que existían desde antes Y no estoy dispuesto a volver a ellos Si quiero volver a la normalidad pero no quiero volver a esos días en los que no disfrutaba la vida Por siempre estar preocupado por algo de hecho el otro día estaba hablando con Dios Y le decía padre tengo que reconocer que cuando hablo con mi padre de acá de la tierra Cuando hablo con mi viejo siempre estoy tan acelerado que a veces no hallo la forma de colgarle Y en mi interior sentí esto de Dios no fue un reclamo de Dios Pero sencillamente sentí esto yo lo sé Carlos porque lo mismo haces conmigo Y es que estoy tratando a Dios igual que a mi padre terrenal Como un señor que a veces va muy despacio como para poderme detener a hablar con él Estoy tan ocupado que a veces no tengo tiempo ni siquiera para hablar con Dios Y tengo que cortar mis oraciones porque siempre tengo algo más importante que hacer Escúchame no quiero que el miedo a un futuro aparentemente incierto por esta pandemia Me haga querer volver a mi pasado porque nuestro Dios siempre va hacia adelante Yo no quiero regresar al pasado yo quiero ir por el futuro que Dios tiene para mí Fíjate por ejemplo a principio de año Dios nos dio una palabra Esta palabra está en Jeremías 17 del 7 al 9 Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente Escucha esto no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están y sus hojas están siempre verdes En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto Bueno la época de sequía llegó estamos justo en medio de esa sequía En medio de esta cuarentena estamos en esa sequía Y entonces es cuando la teología debe pasar de un concepto religioso Del mensaje bonito del domingo por la tarde en la iglesia a tu vida real La época de sequía llegó estamos justo en medio de una sequía mundial Y ahora es cuando tenemos que vivir estas palabras Pero esta palabra empieza diciendo el hombre que confía en el Señor Y la pregunta para ti es confías en el Señor Y yo quiero que puedas declarar allí yo confío en el Señor Aún en medio de esta pandemia yo confío en el Señor Pero sólo declaralo si tu fuente de provisión no es tu dinero Sólo declaralo si tu fuente de provisión no es tu trabajo Sólo declaralo si tu fuente de provisión no son tus estudios Declara yo confío en el Señor Si tu fuente de seguridad no son tus medidas obsesivas de bioseguridad Si tu fuente de progreso no es tu capacidad de gestión Declara conmigo confío en el Señor Ahora la Biblia dice que si confías en el Señor Tú serás como este árbol y esta teología debe hacerse real ahora Si el Señor no es tu fuente de provisión Pronto vas a estar agotado Estarás agotado de invertir tus pensamientos Tu tiempo y tus esfuerzos tratando de controlarlo todo Estarás agotado porque tú y yo no fuimos diseñados para vivir por nuestra cuenta Por eso un día quizás hoy tienes que tener una conversación seria con Dios Y tienes que decirle Padre yo reconozco que no puedo solo Yo te invito a que inclines tu rostro y puedas orar Para que te desprendes de todo pensamiento limitante De toda estructura mental que no deja que el reino de Dios se manifieste en tu vida Padre te damos gracias Señor porque tú estás con nosotros Y nos desprendemos de todo pensamiento limitante acerca de ti De todo pensamiento equivocado acerca de ti Señor Reconocemos que tú eres nuestra fuente Que tú eres nuestro pastor Y si tú estás con nosotros que habrá de faltarnos Señor Reconocemos que somos como ese árbol Señor Que nuestra hoja siempre está verde Y que no tememos que llegue a la sequía Señor Porque tú estás con nosotros, tú eres nuestra fuente Tú eres nuestro nutriente Señor Te damos gracias porque tú provees a las familias de las personas que nos están viendo Te damos gracias porque tú Señor proviste sanidad para las familias que nos están viendo Te damos gracias Señor porque tú eres nuestro pastor Y siempre tendremos más que suficiente Gracias Señor Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Gracias.